Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Guajuapan de León, Oaxaca con la Comisión Federal de Electricidad. Y yo le agradezco mucho a Wilfrido Velasco Aguilar, quien ayer, ayer, durante la transmisión en vivo que tuvimos, primero lo que hizo fue nos agregó como contactos en el WhatsApp, en el 5565250785, que es nuestro teléfono de WhatsApp, nos agregó y después de que nos agregó, literalmente, además de hacer una denuncia, hizo un reportaje. El señor Wilfrido Velasco Aguilar, integrante de la comunidad de Claro y Directo MX, a través de WhatsApp, no reportó desde Guajuapan de León, Oaxaca. Fíjense el caso. Dice, desde hace 10 años, desde hace 10 años acudí a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad para denunciar el riesgo que hay sobre mi casa por los cables de energía que atraviesan mi propiedad a baja altura. Y dice, llevo años solicitando la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para reubicar los cables, pero la última vez que acudí a las oficinas que se encuentran sobre el boulevard Tierra del Sol, rumbo a Santiago Justlahuaca, me pidieron 80 mil pesos para que el personal de CFE acudiera a realizar el trabajo de reubicación del cableado eléctrico. Estamos próximos, dice, a próximos días de que inicie la temporada de lluvias y hago esta denuncia para que desde la oficina central de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México hagan el llamado a la oficina del sureste en Guajuapan para que ordenen la reubicación del cableado que presenta un peligro para las familias que habitan en la calle Benito Juárez y Guadalupe Victoria de la colonia Santa María Xochitlapilco. Espero haberlo dicho bien. Xochitlapilco. Xochitlapilco. Ahí están las fotografías. ¿Ya lo vieron? O sea, tan sencillo como tomar su teléfono y documentar el problema. Son cables que no sabemos si son alta tensión o baja tensión, pero pues caramba, les está pasando por arribita. No sabemos qué fue primero, si el cableado o la casa. No sabemos, pero esto representa un riesgo y es obligación de la Comisión Federal de Electricidad atender una petición sencillamente porque se trata de un asunto de seguridad. Valga la denuncia a tiempo. Primero, para que venga la reubicación de los cables. Segundo, para que se hagan las investigaciones correspondientes en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo es eso de que hay que pagar 80 mil pesos? Oigan, pues se supone que para eso se paga el recibo de la luz, no solamente para el suministro de la energía eléctrica, sino también para que haya una serie de servicios fundamentales, ¿no? Básicos. Se fue a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ahí en Guajuapan y dice, ahí está, esta es la oficina. Estas son las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Guajuapan. Entonces, entendemos que hay un superintendente, no sabemos quién es, División Sureste, zona Guajuapan, ahí están las oficinas, ahí atienden al público, ahí le pidieron a don Wilfrido 80 mil pesos para hacer el cambio. Por lo que toca a nosotros, lo que hemos hecho ya, de inmediato, es esta publicación que está aquí en el portal de Cloud Directo y esta transmisión que estamos haciendo, pues allá en Guajuapan les sugiero compártanla para que, pues a ver si alguien en la Comisión Federal de Electricidad le da un poquito de vergüenza o quieren y tienen la intención de darle atención al tema y lo atienden, ¿no? Ojalá. Y segundo, pues le estamos enviando a la Comisión Federal de Electricidad a través de sus cuentas de redes sociales esta denuncia o esta petición, como se quiera ver. Atención, arroba CFEMX, que es la cuenta oficial de la Comisión Federal de Electricidad, denuncian presuntos actos de corrupción en su oficina de Guajuapan de León, Oaxaca. Ahora solicitamos su pronta respuesta. Está haciendo el llamado, a ver, me voy a hacer un ladito, a Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, a la licenciada Inmeréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, que atiende este tipo de denuncias, y a la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien también está llamada en esta denuncia. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que algunos de estos funcionarios de alto nivel, su gente de comunicación social y quienes lleven las redes sociales, lo vean y hagan el llamado, porque, en sentido estricto, lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, es que este tipo de prácticas, que se da ahí, ¿no?, a ras de tierra, en las comunidades en donde, pues, de pronto no hay como mucha atención, se sigan haciendo este tipo de prácticas, ¿no? O sea, sí vamos a quitarte los cables, pero páganos 80 mil pesos. ¿Cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué? ¿A quién hay que pagar 80 mil pesos? ¿O 8 mil? ¿O 800? Lo que sea, no tendría por qué ser.